Con pancartas, banderas blancas y pañuelos, los araucanos llegaron hasta el Monumento del Bicentenario de la Avenida Juan Isidro Daboín en Arauca, al plantón exigiendo la liberación de María Guillermina Bello y su hijo. El exalcalde de Arauca hizo un llamado a los secuestradores. El único mensaje es pedir que le provean el alimento que ella requiere y ella necesita. No tengo nada más que pedir y no tengo nada más que decir. En este momento hay un golpe de mano por parte de las personas que quieren secuestrar a mi mamá y en esa condición yo tengo que actuar, yo tengo que hablar, yo tengo que decir. Les pido que le respeten la vida, les pido que permitan que mi mamá vuelva donde pueda tener unos cuidados médicos necesarios, les pido que no permitan que la salud de mi mamá deteriore más y les pido de corazón que entiendan que el secuestro debe, de alguna u otra manera. Hasta el momento ningún grupo al margen de la ley se ha pronunciado el secuestro de esta mujer de la tercera edad. Lo único que pienso es que mi mamá esté aquí y haremos lo posible y tendremos que hablar con quien tengamos que hablar y tendremos que seguir pidiendo, tendremos que seguir acudiendo a los araucanos, al buen corazón de esas personas que tomaron el camino de llevarse a mi mamá y a mi hermano por estos canales, decirle que solamente queremos que cuiden a mi mamá, que cuiden a mi hermano Alex, con personas mayores. Siendo aún mi hermano joven, es una persona que está muy eternita también y de verdad el hecho de que él lo tenga, yo creo que ya es una órbita bastante privada, porque definitivamente en lo público y en el público el hecho ya está materializado. Ya nos toca mirar a ver cómo traemos a mi madre nuevamente a la libertad. Y le pido a los factores que le respeten su vida, pero que la traten como un ser humano, que la traten como un ser humano. También el dirigente político dijo que su madre nunca ha intervenido en campañas políticas porque la hermana de él es quien la lleva a votar. Mi mamá realmente no pone el voto a mi de ella, porque quien la lleva a votar es mi hermana Mitreza. La razón por la cual no creo que tenga que ver absolutamente nada el partido, la forma de pensar o lo que yo diga. En todo caso, aquel político soy yo y quien hace política soy yo. Luis Emilio Tobar Bello le agradeció a la comunidad araucana el apoyo al plantón que se realizó en la capital del departamento. Muy bonito, muy bonito y espero que esto no haya sido o no se convierta en un hecho como una ofrenda. Esto simple y llanamente es la manifestación de nosotros y de la gente que nos quiso acompañar y que quiso vivir. Gran parte de la familia, amigos, personas vinculadas a lo que yo hago, que quisieron estar aquí. Y nosotros simplemente queremos decirles a los factores, aquí estamos, aquí está Araucana. Somos de Arauca. Hay unos araucanos, tres araucanos en este momento secuestrados. Arauca de alguna u otra manera tiene que decirles, aquí estamos vivos, también existimos. Los araucanos exigen la liberación de todos los secuestrados que se encuentran en el departamento de Arauca.